¡Suscríbete al canal! 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 jugada, carajo, buena jugada montapuerco, llega la torre, mis esbirros, llegan llegan, ay, ese mago eléctrico ese mago eléctrico, hizo la chamba porque si no, tumbamos la torre viene otra vez el peca por el otro lado me quito, ahora si el peca voy con el dragón, el dragón infernal que bueno que ya no está el mago eléctrico príncipe, hay que tener cuidado por el otro lado, vale, cuidadito montapuerco, ya no viento caballero para defender al príncipe, va llegando montapuerco llega montapuerco, pues no llego, vale, bola de fuego para quitarme al mago de hielo, ya cayó carajo, cayó todas mis tropas viene un tronco por el otro lado y amigos está poniendo pesado, a ver estamos prácticamente a dos troncos montapuerco, venga, venga llega montapuerco, pégale una vez, voy con zap vale, está ahora bola de fuego amigos, y viene bola de fuego y ahí está, dos troncos perdíamos, ganamos la batalla carajo, pero ah uff, que batalla tan cerrada buena batalla, vamos a darle de una vez a la sexta uff, problema, eh problema, vamos a pelear contra de cebas del clan SB Royal Gamer vamos bien amigos, vamos bien, pero uff, que batalla tan intensa sale, vamos abriendo lo que es este juego nos avientan una choza, voy a poner los esbirros para intentar menos, mejor dragón infernal dragón infernal, ahí, ya cae lo que es ese bendito duendecito voy a poner al dragón infernal para quitarme la choza, con un poquito de ayuda del montapuerco, ya cayó, voy con descarga, perfecto, no pega el montapuerco, bueno, vale mal jugado, mal jugado por mi parte pero, nada que no se pueda resolver el dragón infernal se está deteniendo ahí se está entreteniendo con ese caballero voy a jugar esbirros por allá y voy a poner a mi caballero para que trate de reventarse a ese mago eléctrico, vale, ahí está, perfecto ya que ya el mago eléctrico, ahí va el caballero, voy con bola de fuego para las arqueras, venga, 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 venga perfecto, ahí está, llegan mis esbirros a pegarle a la torre, vean solitos, solitos, ahora sí, llega el mago eléctrico para defender allá, así que vamos a esperar tantito, no, de una vez, mago eléctrico, antes de que le pegue la torre, perfecto, y ya cayó, perfecto vámonos con montapuerco ya puso su choza, ay, 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 a ver descarga, perfecto, ahí está la descarga, vámonos con montapuerco que casi, casi se tumba la choza, lo cual estuvo bastante genial, viendo los bondecitos, aquí viene su, este bonito, juego mal el mega caballero pensé que me iba a poner enfrente, pues trae minero, venero, que novedad, buen mazo, buen mazo, pero vamos a intentar ganarle, voy con el mago eléctrico por allá, espero, espero que lo quite, si se lo quita, no, necesito bola de fuego para las arqueras, venga, 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 llega rápido, llega rápido, adiós arqueras, ahí están, murieron, mi mega caballero no va a llegar a la torre, el mago eléctrico no va a caer, estoy casi seguro, vamos dos con zap, pégale montapuerco, no me deja llegar con mi montapuerco, en fin vámonos con caballero a defender esos bondecitos, mi dragón infernal, vieron que no cayó, pero esperen, sí, vámonos con el mago eléctrico atrás, así, el dragón infernal, recuerden que nos está ayudando para quitarnos todo, pero mejor bola de fuego, vale, no cayó la choza, pero sí quedó bastante tocada, mago eléctrico ya llegó por allá, mega caballero de una vez para proteger a mi mago eléctrico, viene el bendito minero, necesitas birros venero, a ver, vengan birros, hagan su chamba, mi mega caballero anda peleando por allá junto con el mago eléctrico bola de fuego para ese mago eléctrico venga, bola de fuego, perfecto, no cayó pero llegaron mis tropas, mis tropas llegaron y... torre, perfecto, ya tenemos la torre tumbada, amigos, es cuestión de defender ahora, vamos a defender con todo lo que tenemos, viene ahora sí ese minero vuelvo a jugar mal, el mega caballero me lleva el carajo, espero, es que no me espero, pero bueno, vale, va bien, quedan 14 segundos, viene un tronco por ahí, voy con bola de fuego para quitarme todo, voy con... me vuelvo... me está trolleando con ese bendito minero, pero ya cayó, vale, 288 quedan 2 segundos, 1 y... partida ahí está, amigos, nos llevamos a bienestar vamos hasta ahorita 8-1, pero no hay que perder tiempo, sale buena batalla contra Decebas, vámonos directamente a la octava batalla, pero antes recogemos recompensa tenemos príncipes, vale, no hay problema vámonos con la siguiente batalla, así vámonos, devorada, rapidísimo y amigos, vamos a poner con... we are the... mister gongui como sea, vámonos directamente a montapuerco y tengo descarga en caso de que tenga duendecitos, no va mega caballero, que haga lo que quiera como... ay, como necesito mi bola de fuego ahorita para ese recolector bueno, vamos a jugar el birros, que es lo mejor que puedo jugar ahorita el mega birros se va a entretener bueno, la torre le va a empezar a pegar ahí se entretiene, voy a jugar el mago eléctrico para no perder tanto elixir ahorita ahí está y déjenme ver si puede llegar el mega caballero viene golem y yo no tengo montapuerco me lleva el bendito carajo bueno a ver, vámonos a empezar a armar la defensa bola de fuego, así la voy a jugar me la tengo que jugar porque de todas formas si no reventamos el recolector nos va a hacer más daño más adelante así que vamos a poner el dragonio infernal también por la parte del medio no tengo nada para poder defender de cierta manera mi dragonio infernal ya llegó por allá a pegarle al golem esto va a ser problemático porque a ver, descarga me quito los murcianaguitos tiene tornado aparte de todo vale caballero no va a ser necesario me van a tomar la torre me la voy a tomar ahí está vale ya me tomaron la torre voy con el agua eléctrica en medio para defender todo eso que no le peguen tanto ahí está perfecto la torre le va a ayudar un poquito y con esto pues medio defendemos todo vale ahí está va ya me puso el otro recolector del otro lado vámonos con bola de fuego y tengo montapuerco montapuerco time por allá hay esbirros venga montapuerco ay también trae el fantasma es en serio ay Houston estamos en problemas carajo bueno vamos a ver si podemos sacar la batalla vámonos con el dragonio infernal por ahí es que tiene muchas tropas aéreas voy con caballero para que se distraiga ese fantasma los benditos murcielaguitos me están haciendo mucho daño pero necesito que ese dragonio infernal se quita el golem vale vamos a poner el mago eléctrico por ahí ya llegó el golem a la torre el mago eléctrico más o menos está haciendo chamba pero el fantasma le está pegando a mi torre puede que vuela de fuego venga 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 perfecto vale nos quitamos prácticamente todo ya me están poniendo buena partida amigo esto no se acaba hasta que se acaba carajo pulco montapuerco por el lado izquierdo venga vámonos recolector esto va a ser torre es elixir por 3 bueno tiene también tornado me lleva el bendito canario montapuerco llega a la torre una vez mega esbirro cayó por allá perfecto mi baby mi dragón infernal llega por la torre y casi está a una bola de fuego de que caiga la otra también vámonos con mago eléctrico por acá mi mega caballero va llegando a la torre del lado derecho vámonos con el dragón infernal quiero quitarme torre del otro lado venga hay que defender con todo hay que aventar a todos los granaderos ahí que no llegue el golem que no llegue el golem que no llegue el golem no bueno si llegó a explotar tantito vale venga si podemos ganar estamos a punto de perder 284 bolas de fuego por allá montapuerco venga montapuerco llega montapuerco 4, 3, 2, 1 montapuerco llega carajo llega 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 y batalla ahí está carajo no que buena partida ahí está esto ah que batalla estás más loca pero bueno afortunadamente la ganamos y amigos vámonos con la octava batalla estamos 8, 1 ahí se los dejo vamos a pelear contra Getalf del clan 7 así que tengo montapuerco puedo empezar con montapuerco abrir y tenemos descarga en caso de que tenga donde decir bueno ya no ya no ya no vámonos con el dragón infernal ya saben que este dragón es encargado ok ya no voy a poder les iba a decir es el encargado de quitarse chozas y todo pero ya no voy a poder porque ese bendito mago eléctrico me va a hacer daño vamos a jugar con caballero para defender todo eso así que no le peguen tanto a mi torre y ahí está perfecto vale ya cayó por allá voy con bola de fuego para quitarme la choza y la bruja nocturna así perfecto bien con eso es más que suficiente es en serio que otra choza vale mago eléctrico desde atrás ese fueguito no debe de llegar a pegar perfecto pues a ver trae chozas y trae veneno monta puerco en medio para que bueno ya no quería defender a mi mago eléctrico pero ya no pude vale de todas formas el horno va a caer ahí está ya cayó el horno perfecto otra choza bueno dragón infernal desde atrás prefiero mejor caballero por adelante y es que recuerden que tiene al bendito mago eléctrico entonces eh puedo jugar bola de fuego por ahí pero todavía no así que caballero va a distraerse con la valquiria ya ahí está ahora sí mega caballero mega caballero ahora sí vale venga 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 caballero por ahí ahí está ya defendió todo mago eléctrico para quitarse tantito a los duendes ya me puso un horno por la parte derecha bueno a ver mega caballero debe de ser suficiente para quitarse todo voy con descarga para que se mueran los duendes mago eléctrico no va a vivir vale montapuerco bueno valquiria pensé de verdad quería quitarme la choza de menos ya cayó la choza ahora sí mi dragón infernal se va a quitar ahí otra a ver espérense porque esto va a estar pesado a ver a ver bendita chozas voy con bola de fuego para quitarme los hornos de aquel lado sí vale bola de fuego como canarios paso mago eléctrico ahí vale necesito que llegue mi mega caballero necesito que llegue mi mega caballero bueno voy con caballero ya que no hay mega ahí está perfecto se va a quitar a la mosquetera la valquiria llegó a pegarle un poquito a la torre como canarios voy a pasar a ver estoy perdiendo el elixir voy con montapuerco desde atrás mega caballero por ahí perfecto que llegue el mega caballero por adelante venga mago eléctrico por atrás bola de fuego para quitarme al mago eléctrico y a los duendes pero me están desviando mis tropas carajo es que me la desvía con sus benditas 450 ya puso más chozas bueno vienen mosqueteras voy con mega caballero por ahí venga mega caballero perfecto bien me jugó veneno pudimos hacerlo bien vamos con montapuerco por allá vamos con esbirros también de una vez para apoyar montapuerco por fin pasa la torre viene el mago eléctrico pero va a caer con mis duendes mis mis esbirros espérense porque eso está bien empezado a ver venga 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 caballero venga caballero defiende perfecto espero 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 y por donde por donde la juego derecha a izquierda bueno voy con dragón infernal por la derecha mega caballero también aguas con la mosquetera descarga pues defendí más o menos 727 mi torre viene dragón infernal montapuerco venga era la esperanza de todos montapuerco no ya no gole de fuego para bien que bueno que puso su horno ahí venga 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 montapuerco no llegó el montapuerco bendita mosquetera ay que canarios hago voy con dragón infernal por la izquierda caballero para defenderlo otra vez montapuerco por el derecho venga esbirros tuve un pequeño laja ahí esbirros para apoyar al montapuerco mega caballero también del lado derecho venga a ver si puede llegar ese mega caballero otro horno ah que buen esto es este mazo carajo venga ahí está montapuerco ahora si llegas ahora si llegas montapuerco esbirros montapuerco otra chosa vale mago eléctrico de atrás mago eléctrico que cae montapuerco llega uno dos ah faltó uno bola de fuego ni una vez bola de fuego y zap ah maldita sea venga montapuerco de nuevo venero llega montapuerco mago eléctrico descarga 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 ahí está que batalla tan más difícil carajo de verdad vámonos directamente amigos ya de una vez con otra vamos a recoger esa recompensa tenemos 100 y con esto allá ganamos uff que batallas tan más pesadas pero bueno amigos no lo conseguimos pasar en el primer intento no tuvimos que gastar absolutamente nada de gemas que por cierto no sé cuántas gemas se te van de ocupar para el siguiente ahorita lo vamos a ver pero pues bueno amigos objetivo completado ahora si pude hacerlo en vivo ya tenemos lo que son nuestras batallitas tenemos nuestro cofre de nivel 9 o lo que fueron todas las batallas lo pasamos en esta ocasión 9-1 recuerden que necesitábamos 9 batallas para poder ganarlas y pues bueno amigos vamos a ver lo que realmente importa y vamos a abrir nuestro cofre del desafío de aumento así que vamos a ver que nos sale de inicio pues ahí tenemos oro después tenemos duendes con lanza tenemos cañón tenemos después pandilla de duendes tenemos 11 gigantes quieren que nos salga legendaria no creo verdad a ver le damos otra montapuerco ah valoros de elite pensé que iba a salir legendaria pero no y por último tenemos bebé dragón no está mal no está mal de verdad no está mal el baby dragón así fue nuestro cofre tenemos este pues ya vieron todas las cartas que salieron las cartas más gays que se pueden encontrar pues aquí las tenemos en el cofre pero aparte de esto ah miren son con 50 gemas podemos volver a tratar de repetir el desafío vale les voy a enseñar para que vean que no no este no hice alguna otra acá en torneos ahí está lo pasamos a la primera ahí es el progreso nada más tenemos desafío de aumento y los demás pues son de legénero vale pues ahora sí después de esto vamos a abrir este cofre de plata que tenemos por aquí tenemos oro choza de duendes y pues más duendes después abrimos cofre de coronas que por cierto completamos este antes de llegar a lo que era la quinta batalla pero bueno tenemos oro tenemos gemas tenemos barril de esqueletos más bárbaros de gaylite tenemos caballeros y por último tenemos ariete de batalla bueno en la parte de misiones vamos a recoger la recompensa que aquí está y ya nos hace falta poco amigos también para poder abrir ese cofre super mágico estamos a menos bueno a 45 este coronas copas no sé cómo se pueden decir más para poder conseguir este cofre super mágico vale pues a ver miren donamos 40 cartas también ya lo tenemos vamos a poner esto tenemos electrocutadores bueno buena carta los electrocutadores y cada vez nos estamos acercando más amigos para abrir ese bendito cofre super mágico pues bueno a ver tenemos otro de misiones o que recogemos 300 moneditas por ahí estamos a 20 a 20 copas más amigos 20 pues sí insignia no sé cómo se le puedan llamar 20 amigos más para poder abrir el cofre super mágico yo creo que para el siguiente vídeo vamos a abrir lo que es ese cofre pero pues bueno ya vieron amigos cómo pasar lo que es el desafío el mazo que ocupamos rápidamente lo analizamos es un mazo de mega caballero con dragón infernal y montapuerco es este entonces pues ya lo vieron hoy vamos a analizar el mazo al final porque pudieron que estábamos en batalla este en vivo vale pues bueno tenemos en el mazo mega caballero mago eléctrico esbirros tenemos dragón infernal tenemos el caballero tenemos bola de fuego tenemos la descarga y por último el montapuerco como se pudieron dar cuenta en las batallas no pude narrar como debería porque pues obviamente habían tropas me aventaban a tropas a diestra y siniestra pero pues ya estando más calmaditos ya después de pasar lo que es el desafío sabrán que cada carta tiene su uso el mega caballero sirve muy bien cuando te avientan todo el vecindario cuando te avientan todo el barrio ahí en tu torre avientas el mega caballero y revienta a todos no es como el gordito ese es como el mamey del barrio que dice a ver calme a todos me lo reviento el mago eléctrico sirve precisamente para frenar ese bendito dragón infernal que muchos lo iban a estar jugando porque pues era un desafío de aumento de elixir en el cual iban a haber tanques como vieron jugamos contra pecas que fue lo que más abundaba jugamos también contra golem entonces bueno ya vieron para que es ese baby dragon vale los esbirros iguales para quitar un poquito de spam tiene salpicadura es buena caballero también para frenar vieron que frenaron al príncipe lo frenábamos muy bien este también al fantasma bola de fuego pues igual para quitarse todo y pues montapuerco que era nuestro principal atacante para tumbar lo que es la torre vieron al final me costó muchísimo trabajo que llegara el montapuerco porque jugaban 45 mil 533 chozas pero pudimos hacer que llegara el montapuerco pudimos ganar el desafío y pues bueno amigos después de todo esto ya vieron el mazo ya vieron como pueden pasar lo que es el desafío lo pasamos a la primera y ahora si vamos a dejar lo que es el video por aquí espero les haya gustado lo que fue este video si no si por favor amigos apoyenme con un buen like comparten el video suscríbanse también al canal porque no si aún no lo haré hecho y también recuerden activar el botón de notificaciones y esa campanita que está ahí aprieten amigos para que cada que suba videos ustedes sean los primeros a enterarse de mi parte de mientras esto soy Ed bueno le mando un fuertísimo abrazo y nos estaremos viendo en un siguiente video o desafío de Clash Royale cuídense ya chau y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!